hola a todos me llamo diana karen para los que no han visto el otro de mis vídeos ya que este es el segundo apenas de mi canal sobre violín características como mantenerlo en buen estado como tocarlo en el vídeo de ahora les voy a enseñar cómo poner correctamente bien el cojín como el título lo dice entonces el cojín es este accesorio el cojín es un artefacto que se inventó para mayor comodidad a la hora de sostener tu violín debajo de tu cuello entonces cómo funciona tiene una parte más gruesa que otra puede notarlo esta parte es más ancha que esta es más pequeña la parte más ancha va a ir del lado de tu cojín de tu barbada perdón la parte más ancha va a ir del lado de tu barbada como se introduce así y la otra parte simplemente también así que no se salga no puedo hacerlo con una sola mano ven como entra y está un poco gastado de aquí pero la parte más gruesa de el lado de la barbada que tú puedes por ejemplo este se mueve tiene la función de que el ángulo se mueve unos son estáticos no todos son de esta manera y puedes estar moviéndolo tanto así puedes recorrerlo según de qué va a depender cómo lo recorras va a depender de tu cuello cada cuello es diferente entonces tal vez unos lo necesitan más alto de acá o tal vez lo necesitan más bajo eso va a ser una investigación interna de cómo te sientes más cómodo y cómo saber esto la posición yo siempre le digo mis alumnos debe de ser como si simplemente ponerse el violín y lo único que debe pasar es que tu cuello es como un candado tu cuello lo bloquea tu mano los los instrumentos no se sostienen los instrumentos tiene que ser tienen que sostener pero de manera conforme al equilibrio del cuerpo porque es una extensión de tu cuerpo ok entonces no debe de haber tensión tiene que ser lo suficientemente alto como para que tú simplemente bajes la cabeza y con el puro peso de la cabeza es con lo que se va a sostener con el peso de tu cabeza ok no tienes un error muy común es levantar el codo no tu codo tiene que estar completamente abajo ok se puede notar eso es lo que tienes que buscar a la hora de acomodar tu cojín el ángulo tiene que ser lo suficientemente cómodo para que no se te caiga y estés libre puedes hacer lo que sea con las manos y no es incómodo no debe ser incómodo debe ser una extensión de tu cuerpo y pues nada o sea debe de ser una investigación la verdad es que encontrar una barbada que sea apta para ti también requiere de estar buscando muchos a mí por suerte la verdad es que está es de tengo muchísimo tiempo y siempre me ha resultado muy muy cómodo entonces ojalá ustedes también encuentren una cómoda y puedan encontrar el ángulo correcto de su cojín para que se sientan cómodos tal vez no lo encuentren rápido tienen es una investigación en la que estás todo el tiempo a ver así así pero el punto final es ese que tú con simplemente hacer este movimiento puedas bloquearlo sentir el peso de tu cabeza y no seguir sentir que lo tienes que detener con el hombro no no tienes que sentir eso ok entonces también tu mirada debe ser como un rifle como un rifle hacia la cabeza del violín no tiene que estar hasta acá no derecho ok espero les haya gustado esta explicación y si tienen más dudas por favor escríbanme las sé que es un vídeo corto pero no nos no requiere de tanta ciencia sino más bien práctica e investigación chao